Sansón y Dalila La 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 Él era un gigante que te guiaba por amor Era el secreto su largo pelo de león La 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 Fue Galila, él durmió en sus brazos, a sus caricias se rindió Y la vieja historia otra vez se repitió La, 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 la La, 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 la Pasó mucho tiempo, atroz muy lejos del macho Pero a su Danila ya nunca más se lo olvidó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video